Te vi, el cielo estaba rojo, yo te sonreí, te mentí Yo fingí, yo fingí, yo fingí que esto era amistad Pero cuando estamos juntas me haces vibrar Yo no sé si fue mi culpa, si te ofendí, perdón, disculpa Solo quería darte un beso, no pude aguantar Y soñar, juntas volar Yo sé que hemos sido amigas desde la niñez Pero esta vez no me pude contener Yo no quería verlo, es bueno también Reconocer Yo fingí, yo fingí, yo fingí que esto era amistad Pero cuando estamos juntas me haces vibrar Yo no sé si fue mi culpa, si te ofendí, perdón, disculpa Solo quería darte un beso, no pude aguantar Y soñar Juntas volar Esa piel dorada que quiero tocar Son tus ojos los que yo quiero mirar Y bailar Y bailar, y bailar Que nuestros cuerpos rocen Caminar y perdernos Disfrutar la noche El mar te quiere junto a mí Y la brilla sobre ti No tengas miedo, estoy aquí Que te pueda hacer feliz No tengas miedo, estoy aquí Y bailar, y bailar Con muchas fuerzas Y bailar Sinfavor Con muchas fuerzas Gracias por ver el video